Soy Cari Callejo, soy de aquí de San Vicente del Monte y llevo ya muchos años, como 30, dedicándome a teñir la lana, con dintos naturales y a lo largo de estos años he picoteado muchas cosas. Entonces una de ellas es que tengo un huerto de plantas tintorias para teñir la lana, trabajo ahora estoy más enfocada en la estampación botánica, pues con todo lo que me rodea, estoy rodeada de naturaleza y entonces lo que hago es aprovecharlo, siempre con mucho respeto porque me encanta el sitio donde vivo y me gusta conseguirlo. Mi familia, soy una familia ganaderos, teníamos ovejas de toda la vida, entonces pues me madrilaba, empecé todo el proceso, empecé por ahí. Entonces pues ahí he ido poco a poco, poco a poco y bueno, pues hasta llegar aquí, que tengo mi propio taller y hago las cosas caminando. En la estampación y en los tintes naturales también te pasa. Tú te haces una idea, tú haces una composición, pero estás jugando a ciegas, no sabes qué va a salir. Entonces eso se enrolla y se cueza al vapor. Una olla, la vamos a abrir, a ver qué ha salido, a ver qué sorpresa que llevamos. Es una seda de almacenado. Y aquí he puesto hojas de líquid. Estas son hojas de víveres y esto es casualidad. ¿Veis cómo va dejando la hoja? Y mirad qué bonitas han tirado. Pues yo creo que la gente cuando conoce qué es lo que hago en los talleres de fin de semana, pasan un fin de semana aquí en el cual salimos a coger cosas de la naturaleza y luego lo estampamos en telas y bueno, la gente por lo general se va encantada. Ellos dicen que es como un regalo de Navidad. Cuando abres los rollitos dicen, pero esto lo he hecho yo. Y luego, pues bueno, no lo sé, el entorno en el que vivo, pues me parece un sitio muy bonito para que la gente que venga aquí lo conozca y lo disfrute. Música 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 Música